Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a la voz del Tino, capítulo siete. Temporados. ¿Cómo están? Acá estamos con los invitados. Dos invitados que los vamos a presentar ahora para que la gente los conozca, nos cuente lo que hacen, porque como siempre hablamos, la idea es unir todas las partes del club, así que ellos cumplen una labor bien importante que queremos que los conozcan, pero vamos a saludar primero a los... ¿A mí, pues? Es que quería decir, vamos a saludar a los cortesanos. A los cortesanos, yo caché que... ¿Cómo está la semana? ¿Cómo estuvo la semana futbolera? No, me ha enojado que la cresta, weón, puta. Nos salieron las cosas mal hoy día. Tuvimos el partido, no jugamos bien, pero... No, 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 no. Pero tan rápido. Ya empezamos. No, no jugamos bien, pero se nos iba a dar el resultado y pasó lo que pasó. Lo que pasó, pasó. De ahí, Yankee. ¿Andrés? Imagínate. Ya te leía, pero... Imagínate cómo estoy. No, mal, una parte del día del partido siento que te robaron. ¿A mí? No, no sé. También. ¿Hay balas? Hay balas. ¿Qué tal la semana? Emputecido. Terrible semana. Primero el jueves y hoy día no, nada. La delincuencia se tomó en el sur. Está desatada. Así que ahora vamos también a presentar a los dos invitados que tenemos acá. Un aplauso, por favor, para el Sergio y el Pancho, acá el Checho y el Pancho, por favor. Tenemos que aplaudir. ¿Este que se puede? Falta el presupuesto para los efectos. Chiquillos, preséntense, por favor, para que los hinchas los conozcan y los cuenten sus cargos y cuál es su función. Bueno, mi nombre es Sergio Hernández. Soy vicepresidente de Baisanos, la barra que se formalizó de manera de tener varios proyectos que los vamos a ir contando en el camino. Y bueno, mi nombre es Francisco Cid, más conocido como el Pancho en la barra. Y soy el presidente de los Baisanos. Y bueno, como dice Sergio, vamos a ir durante el camino, vamos a ir presentando todos los proyectos, las ideas, lo que estamos haciendo actualmente y lo que sea en el futuro. ¿Ven el programa, chiquillos, me imagino? Sí, correcto. ¿Qué tal les parece? ¿Alguna crítica constructiva? ¿Algo malo? Díganos, disparen. Sí. No, crítica yo. Hoy día es el día de balas. Si le quieren tirar talla al gato, denle lugar. No, no, yo crítica lo tengo. Hoy día es el día de balas. Al contrario, encuentro que es un programa que fluye y ahora que uno está acá sentado se entiende porque ahora se entiende la risa que hay detrás y porque cuando va a hablar uno y todos se matan de... Es la risa. Eso es gracias al director. Al director. Si vaya al Nano, viene la Lili. Ya estamos claros. Pero también ahora vamos a saludar a los que creen en este proyecto, los auspiciadores, gente importante, así que Nano, el primero, por favor. Yo, como siempre, saludando a IM Estampados, los estampados oficial de las camisetas del club y recuerden siempre que las camisetas que regalamos pueden pedir un estampado y van a quedar impecables. Con la misma estampado de las camisetas oficiales del club. Excelente. Morís. Bueno, si vamos a estampar camisetas, ¿a dónde se pueden adquirir? En la tienda.palestino.cer. Así que, bueno, las mismas camisetas que nosotros les entregamos semana a semana por sus comentarios en nuestro programa, las pueden adquirir en tienda.palestino.cl y las pueden estampar en IM Estampados. También hay que comentar acá donde estamos, la casa oficial, bowlingclubpalestino.com Vamos a dejar ahí el número para que hagan su reserva. Al Yusef. Ahí, al Yusef, para que lo contacten. Si quieren venir, chiquillos, con la gente de la barra a jugar bowling, esto se cabe menos que palacio, sí. No, me tira. Y ni siquiera se vistió. No, por eso no. Andrés. El siguiente va dirigido a las personas que tienen problemas para pagar el pie de su departamento o se les vence la fecha de firmar la complementa. Yo les recomiendo que se asesoren con McLuff Abogados, que son expertos en Derecho Inmobiliario. Muy bien. Le salió fluido. Muy bien. ¿Qué es más, Andrés? Muy bien. ¿Tu peluquería? No, es que me hicieron una pega que no me lo puedo sacar. Bueno, donde el gato se va a hacer sus cortes de pelo en Happy Pet What, que son expertos en peluquería para perros y gatos. En patronal. Bien, el tío Alapteve, está atento hoy día. Y para cerrar, Chabuelma Moros. Que lo extrañamos. Que lo extrañamos. Vuelve Chabuelma, la chaparrita, como la hueva. ¿Con la hueve? ¿Con la hueve? ¡Opa! ¡Opa! Así que ahí se está con el amor está perfecto. Pero buenísimo. Se está cambiando la hueva y después va a un punto. Se está cambiando al local nuevo ahí para que lo vayan a necesitar. Ya se cambiaron ya. Se cambia al local nuevo para que lo vayan a necesitar. Sí, pronto los partidos vamos a ver. Ah, y pronto los partidos. Oye, oye, ¿no? ¿No? No, no. No, no. Ese domingo los partidos se van a poder ver ahí. Sí, gracias. Bueno, este proyecto es gracias a Arapteve también. Así que suscríbete, comenta, dale like, así que eso pues chiquillos. Ahora vamos a hablar un rato con los invitados para que nos cuenten. Sí. Porque después tenemos que analizar dos partidos y lo que se viene esta semana. Qué terrible. ¿Puedo hacer la primera pregunta? Sí, por favor. La clásica que lo veníamos hablando. Bueno, ustedes no son de la colonia lo que habíamos dicho. Entonces yo creo que la primera gran duda es cómo llegan a ser representantes de la barra, por qué son de palestino, cómo fue su experiencia. Que nos cuenten un poquito cómo se acercaron tanto al club al nivel de que están ahora. Bueno, yo voy a empezar para... Se nota que el presidente. El presidente, yo comencé el 2009. Yo tenía 12 años más o menos y nosotros de San Bernardo teníamos... Le decimos Santiago. ¿Cachai? Vamos a Santiago. Vamos a Santiago. Después de antes también hacen lo mismo. También dice Vamos a Santiago. Sí, Vamos a Santiago. Y en ese trayecto estaba el estadio, la cisterna. Y siempre llamaba, me llamaba la atención la gente cuando había día de partido que estaban los hinchas con las camisetas tricolores y ahí me empezó a llamar la atención. ¿Se vio en la torre de iluminación o no? Están las torres así. Se viene. Y ahí me comenzó a llamar la atención harto, bien chico. Y el primer partido que fui, fui contra San Marcos. Chucha. Fue bien complicado. Bonito. Sí, monumental. O sea, sí. Buena primera experiencia. Buena primera experiencia maravillosa. Yo casi me morí ese partido. Pudiste llegar un año antes y la alegría con la final. ¿Sabía ahí lo que te estáis metiendo? Se puso al día con el sufrimiento. ¡No! Empecé la inyección de sufrimiento y la final. Y bueno, me escapé a ese partido. Sí, esa fue la verdad. Me escapé a ese partido. Tenía 12 años por ahí y ahí fue mi primer acercamiento con con Palestino que principalmente me hice hincha por el fútbol. Pero después al pasar de los años uno va conociendo la causa también. y ahí uno se va interiorizando con el tema. No eligió buen año para hacerse hincha pues pues hacemos suprimo pura leyenda y empezamos con Murray y el segundo partido fue la vuelta en el volumen cuando le toca I a a a l a con el pelo largo bueno en ese entonces estábamos a cargo con el Diego de Ioni la angustia de la vida y bueno ahí comenzamos diferentes administraciones de la barra y después vino la pandemia no hubo barra ahí no era imposible pura barra virtual que era el Fabián con el Emilio el balón virtual y ahora TV2 el representante Gonzalo Beltrán y bueno regresando con público no había barra, era un poquito era muy chico eran 5 personas algo así uno con un bombo el Dina con el trombón y 3 personas más así que después del 2021 2022 ahí ya nos metimos de lleno elegimos un presidente gracias con los 5 que había ¿te mandaste un Maduro o ganaste un Maduro? no oye Gato es tema sencillo es tema sencillo con la cresta pero es que es un tema que está en boca por eso fue, perdón Lile y bueno ahí llegamos a la presidencia disculpa disculpa lo que es Maduro ¿fue golpe de Estado o elección? no elección, democráticamente 100% democráticamente con 3 votos con 3 votos era presidente uno era yo votó él en el marco venía a la mitad al padrón y tú Sergio ¿cómo llegaste? cuéntanos tu odisea mi odisea no, mira primero que todo yo vengo de Arica entonces yo llegué a Santiago básicamente a estudiar y para mí la barra de fútbol era una barra que yo sentía lejana porque el fútbol de los años 2000 y adelante o sea la gente el fútbol no invitaba a la barra no era un lugar que tú fueras y a ver un espectáculo y nada de eso entonces fue una persona que invitó a ver un partido palestino hace ya 10 años más o menos y ahí me encanté primero por la causa que la seguía desde Arica o sea también el mismo cuento de Francisco que uno decía voy a Santiago no llegaba nada allá y sí, bueno por las mismas razones y el partido de ahí me encanté pero me volví hincha ya hace dos años porque iba al estadio pero lejos de la barra cuando mi hijo a los 12 años que más o menos la edad de Francisco se integró se integró y fue muy muy bien acogido se sentía muy cómodo y yo sentía que como papá no quería que estuviera ahí hasta que me tocó ir a acercarme a hacer un gol y lo celebra conmigo y esa hueá terminó ahí te mató no, me mató tú tenías la impresión de que por lo que se ve por la parra de los equipos de más de mayor convocatoria que bueno la violencia que la barra del coro la U yo llegué a vivir eso yo era estudiante entonces hablar de ir a un partido de fútbol básicamente te cerraba las calles carabineros a caballo entonces no era algo que tú buscara entonces cuando pasa eso me invitan cuando yo soy la barra de palestino luego me me integro cierto cuando mi hijo llega y me di cuenta que bueno una anécdota corta una vez se vació el estadio a una persona se le dio un bolso y ese bolso estuvo ahí hasta que la persona volvió a buscarlo o sea te digo es una ni en Europa exactamente nosotros anduvimos paseando una billetera una vez te acordás que andábamos con la banda arriba buscando el doyo yo creo que es lo que marca esto entonces ahí ya me dice no barrita pero ya me dice un hincha fiel y te digo yo el niño que se hace hincha de palestino es un hincha fiel que defiende su camiseta donde esté o sea en un curso el niño que es de hincha palestino puede ser como mi ya poco popular cierto porque lo van a estar molestando constantemente pero él se va a saber el equipo completo y todo eso o sea creas un hincha un hincha fiel eso es menos más no les pasó a los 90 yo creo que de estos días yo creo que es buen momento de ser hincha palestino hoy día como y mucho lamentablemente con lo que ha pasado en palestina se ha acercado mucho el club a la causa y sobre todo no sé en chile es muy bien acogido hoy día ser hincha de palestino y hasta es como bien mirado y acompañado buenas campañas buenas campañas internacionales no era peor ser hincha el 2009 no el hombre se abonó suprimido hay un quiebre super importante en todo lo que es la hincha de palestino que es el antes de Guede y después de Guede hay un quiebre super importante porque el fútbol de Guede atrajo mucha gente está libre Guede que siga libre está libre Guede está libre Guede no chiquillos para gente que nos ve y todo cuéntenos cómo funciona la barra ahora cómo cómo se organizan para los partidos qué proyectos tienen este año tocó harto partido me imagino que los tocó viajar harto dentro de organizar y qué proyectos tienen ahora futuro cómo nosotros podemos ayudar si tienen alguna forma de nosotros hacer aporte o hincha que quieren aportar vamos tampoco muchas preguntas oye nos vamos ya andré la pregunta tuya ya la formuló hay como siete preguntas estamos listos bueno el proyecto comienza a fines del 2022 como mencionaba cuando ya habían pocos hinchas era poca barra y básicamente después de la elección que hicimos empezamos a convocar a todos los hinchas que habían pasado la generación antigua y empezamos a todos para que volvieran los que dejaron de ir exacto porque muchos se perdieron con la pandemia y no iba mucha gente al estadio y empezamos a llamar a todo el mundo para tratar de reencantarnos con el con el proyecto y me acuerdo que lo primero que hicimos fue hacer el lienzo grande ese que está ¿ese de los paisanos? palestino más que un equipo todo un pueblo es bueno ese lienzo me encanta de hecho está en el top 5 de los más grandes del mundo imagínate así que con ese empezamos y ahí dijimos ya podemos hacer muchas cosas después compramos un bombo nuevo y de ahí ya todo fluido todo fluido y comenzó a crecer como el club invitaba a escuelas de fútbol nosotros empezamos a integrar a los niños la escuela se ponían a los alrededores y también los niños estaban en medio buena esa y nosotros empezamos a incluirlos dejamos algunos instrumentos para ellos y tocaban sobre eso de los instrumentos por ejemplo todos los partidos hay un encargado de cada instrumento o va variando según la asistencia como por ejemplo si no va el que toca el para no decir la 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 si no va él no hay o otra persona igual puede hacer la pega es que él es fijo le fijo le estamos buscando en estos momentos también si alguien tiene talentos con la 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 por favor yo no puedo traducir si alguien tiene algún talento es bienvenido tiene que hablar solamente al instagram de la barra ¿cuál es la para que la gente barra los paisanos y ahí se va a contestar ¿arroba los paisanos? ¿sí? barra los paisanos ¿sólo instagram u otra red social? por el momento estamos funcionando solo con eso ¿y algún whatsapp? ¿algo? sí pero no me lo sé va a salir ahí va a salir ahí ahí estamos yo no lo seguía ahora ya ganaron un seguidor Andrés sigue los moriscinos yo no tengo yo sigo yo sigo bien bueno ya bueno contestando la pregunta de una de las tantas de las tantas la primera ¿cuál vas a contestar para saber? la de los músicos que nosotros tenemos un grupo establecido que es músico por ejemplo tenemos al bombo que lo tocan dos personas solamente porque igual es difícil el ritmo no cualquiera se la puede tenemos el murguero también tenemos tres murgueros caja repique pero están todos con una persona asignada o tienen los instrumentos y les falta gente no tenemos el instrumento y cada uno tiene el supuesto ¿cachai? tienen su o sea tenemos una orquesta establecida yo sé que el hijo del Feña Maclub el Nicolás Maclub el Tero Murguero también tiene su instrumento según a la a la banda cuando están tocando correcto y claro y tenemos otros instrumentos que los dejamos ahí para que los niños lo toquen o el que sepa o el que quiera aprender ¿cachai? que buena antes era más complejo porque no había gente que tocara los instrumentos entonces nos inventábamos gente que con el ritmo que fuera tratar de hacer ruido o a veces contratábamos gente para que no tocar los instrumentos de viento entonces era más complicado el anex tú no se tocaba la corneta la tenía y una pregunta ustedes llegan antes me imagino a organizar todo este cuento cuánto rato antes tienen que llegar el club ¿cómo es su día? día de partido hoy día hoy día cuéntenos hoy día el partido hoy día probablemente esto va a salir mañana lunes estamos orando el domingo a las dos y media el partido el próximo partido ya partió hoy día ya comenzó el de hoy nosotros llegamos tres horas antes tres horas antes o sea no de la mañana ya están ustedes transportan los instrumentos o se los guardan en la cisterna no transportamos los instrumentos no te los pueden guardar la cisterna no 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 puede el nexo entre el club con la barra perfecto nosotros transportamos los instrumentos y entonces claro el trabajo viene previo de ir a buscarlo y eso tres horas antes ahora para planificar ese partido tiene que viene supongamos termina el partido todos los comentarios que correspondan y ya el otro día estamos subiendo una encuesta de quién va cuántas personas vamos a tener qué instrumentos se van a sacar quién va quién no va quién arma quién desarma para llevarse las cosas entonces nuestros partidos no duran el tiempo o sea digamos hoy día probablemente cuando ustedes vean esto hace el lunes o martes ya estamos pensando en el partido con la U quién va a ir la hora complicada probablemente exactamente cueste un poco más y estos partidos sobre todo que son como de otras clasificaciones más complicados para nosotros porque nos exigen el bueno nos exigen el tema del horario nosotros siempre lo cumplimos pero ahí son más exigencias las que tienen entonces claro exactamente y de todas maneras nosotros la acatamos y nosotros como te decía recién la responsabilidad de tener la camiseta puesta va en todos los frentes o sea tiene que nosotros siempre buscamos no tener un mal comportamiento por lo que te comentaba recién nosotros buscamos atraer a los niños a la a la a la a la gente que se acerque a la barra y es una barra totalmente abierta de hecho hoy día pasaba que estábamos instalados y venía un chiquitito con el papá y le decía ya instálate ahí los van los dejan ellos se van a otro lado ese niño ya se siente parte de la barra toca los instrumentos canta hemos tenido bonitas experiencias afuera también en escuela cuando se vamos a Concepción que se invitan a escuela también se acercan a nosotros primero con el miedo porque obviamente están con sus profesores y después se dan cuenta que esto es totalmente abierto y más familiar eso es lo que buscamos pero eso siempre se ha dado en palestinos por ejemplo uno va con en mi caso mi hija he ido al estadio y yo siempre estoy en una ubicación habitual y mi hija andan caminando o recorriendo y veo pasar niños por todos lados y nunca les sucede nada esa es la diferencia o sea tenéis la confianza nosotros vemos los partidos con la hija albanada eso nosotros nos sentamos como abajo de donde están los directores que no son asientos son como el palco al lado del tino el palco al lado del tino pero casi te quitaron el asiento y ahí se está sentada el partido pasado la hija de Rigamonti son niñas chicas del banana no sé qué una unidad buena banana y la hija como así toda feliz y eso yo creo que no sea ningún club del mundo que estén corriendo la hija de los jugadores como por todo ese lado y se sientan seguras y y no pasa nada eso nosotros lo replicamos también como te digo en antes que que es lo que se busca finalmente partiendo bueno a la pregunta anterior una vez que yo me integré a la de por qué llegué la forma de de retribuir todo esto era trabajar en pro de de la barra y seguir los los lineamientos de mi presidente chiquillos cuéntenos qué proyectos han hecho como barra desde la desde el por así decir la reformulación y qué proyectos tienen para poder ayudarlos con todo hablar con más gente que los podemos ayudar si la gracia es que todos queremos lo mismo que palestino sea más grande y parte de eso es que la barra también crezca mira el proyecto yo creo que más nos costó de identificación porque la cisterna uno antes la veía y no era cemento ¿cachai? si lo sabemos y nosotros quisimos darle algo pintoresco y empezamos a hacer murales hicimos hartos murales por Andes y afuera del estadio igual por el parrón todo el parrón para los 100 años fue harto el boom de harto pintar por afuera y nos encargamos de hacer la mantención una vez al año en diciembre cuando nos hace menos calor diciembre a las 12 diciembre a las 12 y estamos haciendo la mantención anual a eso y eso es uno de los proyectos que hemos hecho ¿cachai? y lo otro es que al hincha de palestino lo llamen paisano no sé si se han dado cuenta en los diarios en las redes palestinos que al hincha de palestino ahora le llaman paisano no le llaman tricolores nada es paisano ahora y en eso hemos trabajado mucho igual con la identificación del hincha palestino oye cuando cuando tú me decís que bueno ya tienen una estructura barra ustedes tienen alguna forma de reunir o recaudar dinero a través de socios o de alguna otra forma que la gente les pueda colaborar es decir la idea de este programa pueda salir más aporte y que puedan hacer muchas más cosas míralo para contestar para mejorar la figura nosotros a principios de año hicimos personas jurídicas o sea estamos considerados como club deportivo social y cultural paisano para nosotros poder formar un directorio nosotros tenemos presidente vicepresidente y directores así que estamos conformados bien para que todo sea transparente y tenemos socios también tenemos actualmente 70 socios y de ahí nosotros podemos financiar todo lo que murales instrumentos lienzos todos los proyectos que se ven y eso es una cuota mensual 4 mil pesos mensuales y si yo estoy viendo el programa por ejemplo quiero ser socio que son 4 lucas mensuales verdad no me cuesta nada como lo hago como se transfiere te hablo mira hay dos vías está el instagram y hay un whatsapp aquí ahí se pueden comunicar y nosotros le damos los pasos también hay beneficios por ejemplo el 17 de agosto celebramos el aniversario palestino en donde nos juntamos todos los socios y fue muy bonito estuvo muy cálido emocionante también bonito eso la gente no sabe no tiene idea yo no tenía idea así como ahora la sigo anda prendido oye que buena y no no que justo iba a hablar como ya hicieron los murales reformular lo que es la barra ya se hicieron como una institución o persona jurídica cuáles los próximos proyectos porque me imagino que quieren hacer más cosas a medida que se vaya apoyando consolidar más reunir más plata y todo exactamente bueno parte un poco del cuando buscamos el nombre como mencionaba francisco hicimos varias varias no fue a la ligera nosotros somos un tema social porque entre cosas que hacemos supongamos con esa cuota que la gente va aportando primero no queríamos que ese dinero fuera a a quemarse en el estadio cierto con fiesta que hicimos hacer la fiesta que es el fin principal pero también hacer ayudas sociales ayudamos en la medida que nos den los recursos apoyar no sé colaciones para clubes deportivos que nos pidan que sean más pequeños en el tema cultural que también tenemos el nombre el tema de los murales como lo mencionaba francisco la identidad que buscamos que también es uno de los proyectos futuros y finalmente lo que pensamos hacer ahora uno de los proyectos grandes que tenemos es darle identidad a a las inferiores de palestinos a la gente que estén en palestinos para explicarles de qué se trata finalmente la historia de palestinos que es súper importante que lo sepan muchos jugadores llegan que son cadetes y no lo no lo saben hasta que se van integrando entonces es un programa algo bien ambicioso que tenemos de poder enseñarle a los a los niños o a la misma gente que se va acercando para que entienda esto visibilizarlo a ese nivel y hay otro proyecto que es nosotros tener un club deportivo que sea social que pueda abarcar a niños que bueno primero que la cuota de socios les permita acceder a eso y a la gente que no tenga recursos subsidiar para no hablar de cifras de un estudio que hicimos de cuánto cuesta una escuela de fútbol hoy día que difícilmente hay gente que pueda acceder nosotros apoyar con eso eso es uno de los proyectos que tengo hoy día en el tintero sería dentro del mismo estadio en otro en otra locación estamos buscando o sea de hecho nosotros lo que menos buscamos es tener un nexo más allá de ser barra en el estadio si estamos tratando de recintos municipales porque obviamente nos pueden apoyar pero es bien complicado que te decía que a lo mejor podían trabajar bueno no estoy no estoy metido pero en el fondo trabajar directamente con la municipal de la cisterna y creando el nexo barra barra municipio y las canchas del lado del estadio son municipales entonces a lo mejor podrían ver una forma ahí de integrar y que bueno de cierta manera ayuda claro que buen tema tocaste esa es una piedra de topa porque finalmente no podías cerrar nada con ninguna alcaldía por el momento porque no sabemos qué va a seguir hoy te van a utilizar y después te van a olvidar entonces nosotros no exactamente no buscamos eso como te digo de la cuota que se paga tratamos de que ese dinero obviamente se vaya a la barra para armar la fiesta y apoyar y tratamos de mantenernos en esa línea no casarnos con nadie por ahora en el sentido de que mientras no no se nos acerque o podamos hacer una gestión para conseguir las canchas que básicamente es lo más complicado profesores tenemos la barra es así bueno no pues así que ya saben ahí los que están viendo los hinchas que no sabían y que ahora saben si pueden apoyar ahí se pueden contactar vamos a dejar los contactos tienen alguna forma de ingreso por PAC o sea que les transfieran directamente a alguna cuenta tienen posibilidades o pagar como por ejemplo seis meses o un año un año tenemos cuánto el monto no tengo porque estaba con descuentos si estaba con descuentos pero ya terminó si va con el código de la voz del Tino era hasta ayer hasta agosto hasta agosto no pero ahí vamos a dejar los contactos para que se comuniquen con usted la gracia es que si usted también necesita algo de nosotros están totalmente las puertas abiertas si necesitan hacer alguna comunicación claro hashtag suscríbete todo así que porque la idea de nosotros es un programa de hinchas para hinchas y si nosotros podemos ayudar en algo el crecimiento la barra felices aparte que somos tan pocos que la idea es que estemos todos unidos eso le iba a consultar porque bueno se daba mucho en el tiempo no muchos años atrás que hay una una especie de división tú la viviste sí que es incluso tú estás ahí cuando fuimos es la gente de Andes y como que ven a la gente de tribuna como casi un enemigo los que no cantan decían los que están los que dan a la sombra como que y si tú vas por ejemplo porque a mí me tocó vivirlo porque yo siempre he sido de Galera de Andes y yo hablo ahora con mucha gente de tribuna ahora es Juan y es lo mismo el mismo sentimiento la misma gana de otra ubicación pero esa cuestión que es como como le decís tu gato que era como una cuando tienen ¿cuál de todas las estupidezas que hay? no cuando tienen como una tranca con el ah resentimiento una especie de resentimiento por el tema de que hay alguien que paga más por su entrada y se pone en un sector más ni siquiera más cómodo ni siquiera más cómodo tampoco no nos sentaba en el cemento literalmente no nos sentaba en la silla pero sabés que yo creo que nos abonamos por piedra sería bueno que a lo mejor den ese paso y unir a la gente no si ya existe de hecho tenemos socios de de Marquesina si ah bien ahí no que nosotros no segmentan no no nada nosotros todos somos los mismos dentro de la cancha en diferentes sectores nos juntamos a todos no te digo porque el André lo vivió el André lo vivió te acuerdas cuando fuimos al programa del CDF al TTT ah ya si eso fue antes eso era antes él no era presidente ahí no ahí hay una persona ahí que se tiró un comentario pero fue eso no yo por lo menos no he vivido nunca esa experiencia y al contrario nosotros cuando vamos a dejar los instrumentos porque el ingreso se hace por el parrón entonces hay que llevar todo a la camioneta y las puras palabras buena onda que armamos la fiesta y todo y se agradece o sea nosotros en ningún momento hemos hecho ninguna separación no pero existe existe grande existía yo también creo que existía pero más por Facebook yo creo un poco más y también gente puntual o sea siempre una persona va a tener un sentimiento más fuerte quizás por algo no sé pero no hay que generalizar podemos tener diferencias en el en tratos y cosas así nosotros como barra de Andes en el sentido bancamos el equipo vaya como vaya y de repente cuando nos juntamos todos en un estadio donde nosotros somos visitas hay diferentes reacciones pero créeme que nunca no hemos vivido las diferencias nada de eso aparte para la pandemia todos nos poníamos en Andes y ahí yo por mi parte decía valoro a los hinchas que vienen acá un día a las 12 de la tarde en pleno verano porque en verdad porque en verdad en verdad en verdad eso es valorable o sea no habían terapeo porque había menos sol era todo terrible salí con el pantalón pegado oye vamos al partido vamos a tener más opinión así que ya saben chiquillos si quieren contactar ahí vamos a dejar los contactos chiquillos si necesitan algo acá en lo que los podemos ayudar nosotros felices muchas gracias están las puertas abiertas hashtag hazte socio hazte socio ahora vamos a hablar de un tema no tan agradable ay que semana mierda mira también se amargaron estamos todos igual no si es que ya el único el único que le pegó a los dos resultados falta la auspiciación de las casas de apuestas me hubiera ganado esta platiría y las tarjetas pegado pleno no ahora pues la tarjeta es fácil como nos cagan nano un análisis pero bien es que son dos partidos entonces un análisis doble doble diría yo si general si general de los dos partidos un resumen de las dos fechas no más que nada yo creo con doble podio antes de antes de usted chiquillo han visto el programa si saben que hay podio chaparrita y eso saben porque no estoy por el chaparrito no imagínate imagínate dale siga no dejemos el misterio para las redes sociales ahora hay una promo chaparrita más pastilla de carbón nano dale con un pequeño análisis porque hoy día creo que la delincuencia estuvo desatada pero las balas vienen pero que cada uno o sea el análisis ahí para preguntarle a todos los integrantes de hoy yo creo que fueron en cuanto a palestinos fueron dos partidos similares guachipato y y hoy día no 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 se jugó bien contra guachipato yo me lo esperaba estábamos sin los jugadores yo creo más determinantes que hemos tenido sin benítez sin román sin yo y yo tenía todas las fichas puestas en el partido hoy día ya con todo el equipo excepto el venja roja yo creo que era el equipo titular con la vuelta de dylan zúñiga pero gargues ya es titular claro en este caso volvía volvía a zúñiga volvía a zúñiga estaba estaba como todo volvió muy bien se un crack estaba todo esperado como hoy día yo me esperaba jugar bien hoy día me esperaba ser superior y y no yo creo que a palestinos le costó mucho encontrarse como en el partido los primeros minutos pasaba que siempre eran dos de neulense contra uno de palestinos estábamos perdiendo las segundas pelotas todas y nos costó meternos en el partido yo creo que de a poco nos fuimos acomodando puta y como nunca hicimos el gol en el último minuto del primer tiempo donde todos o sea como que se daba para bien yo dije ya acá está acá ya salió el gol ahora vamos a estar jugando más suelto se va a regalar más ni un lente y nada pues como hoy día me hicieron un comentario con respecto al horario del partido la cancha y la cancha o sea que es muy desagradable jugar en ese horario para todos los jugadores o sea ¿quién te hizo el comentario se puede sacar? no 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 fue Gonzalo Sosa pero pero ha tenido otro más saca fotos saca ah me dijo que no era bien complejo jugar en ese horario y que y hoy día también sube que para que tengan este minuto de hidratación tienen que haber 25 grados o más de 25 grados y no lo hicieron porque había 24 las reglas pero está el mismo calor de mierda pero bueno el calor a los dos equipos nosotros somos locales deberíamos ser el equipo que menos sienta ese calor entonces bueno es lo que hay nomás pues lo que tenemos de guachipato nada la cancha esa cancha siempre está como las weas super difíciles siempre cuando nos toca nosotros pero yo creo que para hacer cancha del sur tampoco está mala es mala no no yo creo que no se podía cuál es peor claro eso sí dimos la peor la pelota tenía buros conejos la que era de puertomona la que era de puertomona ese día año atrás la de puntarena la de Ibañez que jugaron hoy día sí, después la raja era cancha de chimbarón más lo que voy a ver un poco del partido era mejor el monjo no, pero fuera de broma algún análisis del partido el jueves ¿no? porque te centraste en hoy sí puta del jueves creo que tampoco se jugó bien es costado mucho jugar con la cancha palestino creo que le pesó los jugadores que no que no estaban y creo que y se puede decir para el partido hoy día igual como que se notó un poquito que nos falta plantel se notó un poquito el plantel corto y se notan los cambios hoy día palestino se cansa y afectaron mucho los cambios y perdió mucho palestino con eso y contra guachipato no lo tuvimos lo tuvimos y creo que al final se rescata un empate que para como se dio puta te zafaste con el empate el gol del misa lo celebré pero como guachipato hoy día no hoy día en los dos partidos están en un gol pero el del misa lo celebré el de guachipato legalmente tenía más asidero el de hoy día es que cuando te hace el gol no había dicho nada no 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 había llegado no había tenido ninguna ocasión pero el gol de hoy día es como que porque al árbitro no le podía ir reclamar por el gol de hoy día porque es o no es entonces es todo el bar pero todas las divididas fueron para ellos eso yo le vean todas las divididas fueron para ellos pero lo que te digo yo por ejemplo hoy día no es un error no es que el árbitro por así decir te asalta yo creo que te asalta el bar pero en ambos partidos porque no es una buena interpretación es como eso no es en ambos partidos yo creo que fue clave los cambios muy mal los cambios hoy día eso era el plan clave en ambos partidos el equipo baja hoy día pero hoy día de la banca tú tienes que tener solución está bien pero y no te solucionan te bajan en el equipo a diferencia del jueves que los cambios yo acuerdo que son más discutibles que si tiene razón hoy día yo acuerdo que no hizo ninguna locura ningún cambio que estaba mal yo creo que podría plantear el partido distinto cuando salió Benítez ¿qué opinan ustedes? pero es que siento que estamos hablando entre los dos partidos mezclados que nos están tendiendo se entraba uno hoy día y así hay aguachibato se jugó mal pero salvamos puntos el canta difícil a mí lo que me molesta es si el jueves antes de pasar hoy día que hiciste el gol y no lo manejaste no lo alcanzaste a manejar y después de que te hacen el gol pero ahí es como una tónica ya que hacía el gol y que los patanos no manejaste el partido y sufriste y sufriste ¿con qué otro equipo fue que hiciste el gol y los patanos a los dos minutos también con católicas con católicos y como que estamos yo cuento que estamos sufriendo los partidos bueno eso siempre eso es parte de los partidos ¿estás sufriendo? ¿estás sufriendo a Gato? ¿pero por eso Gato está bien? pero pero el día 2 se ha cambiado parece hay un equipo que no es para sufrir tanto los partidos por ejemplo hoy día New Orleans el segundo tiempo jugó mucho mejor que nosotros pero te diría que los primeros 10-15 minutos también no pero lo que te digo yo tú ganando 1-0 o sea en un tramo yo creo que pero en la globalidad del partido no pero tú ganando 1-0 tú ganando 1-0 y tú teniendo que asegurar el partido porque si ganabas y quedas y cuarto y todo te agarraron la pelota hey Lorenzo Reyes que está más gordo que nosotros siempre bien ubicado lo hablamos con varias personas ¿y por qué gente negro? siempre bien ubicado te agarró el medio campo y donde iba un balón estaba siempre partidazo Lorenzo Reyes ganó todo solo yo sé que no estaba Reinton Vargas se lo llegaron a copiapó pero yo encuentro que estamos sufriendo los partidos más de lo que deberíamos yo pienso que esto es parte del proceso que se está viviendo actualmente yo veo más el lado bueno que el gol que se hizo hoy fue un juego diferente el que se había estado haciendo se está atacando más por dentro si te fijas claro y el gol fue un poco similar al que nos hizo Bolívar en el 4 cuando finalmente el balón se le pierde a Rigamonti porque no sabía cuál de los jugadores la tenía hoy día estaban jugando a un toque entonces mejorando eso claro debería verse la mano del nuevo DT es como digo lo que pienso yo de verla a mí lo que más me preocupa es que perdimos la solidez defensiva correcto bastante también es parte de lo mismo pasamos de ser pasamos de ser el equipo pasamos de ser el equipo menudo goleado pero y ahora bueno antes de que llegó te gusta matar este programa lo estaba hablando con el Andrés este tema diste el dato tú como te va a matar el tema defensivo de palestino y decía claro con Vitamina no hacían tantos goles pero con Vitamina Benítez no cruzaba mitad de cancha Carrasco no cruzaba mitad de cancha entonces siempre estábamos más arropados ahora se te van los laterales y llegan arriba creamos más peligro arriba pero también tenemos más era era Bobaglio en el campeonato nacional 9 puntos de 24 posibles 37,5% de rendimiento 14 goles en contra y 11 goles a favor 14 goles en contra en 7 partidos en el campeonato nacional van 6 o 7 7 hoy día fue 7 2 goles por partido es que ¿cuánto te hizo Everton? 4 ¿qué más te hizo? Coreloa 3 Coreloa 3 Coreloa no te puede hacer 3 goles Coreloa no te puede hacer 3 goles pero le pudimos hacer el 2-0 bueno pero si es parte del proceso si se ve un equipo más ofensivo ¿verdad lo que decís? y si se ve un equipo muy se ve más juego eso pero se está pero está siendo muy irregular va sacrificando va sacrificando tu juego defensivo claramente de hecho que tenga menos de un 40% me quede que tenga menos de un 40% pero con 42 se renueve parece creo que era con copa no 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 sé pero estaba pensando que tenga menos de 40% en el campeonato nacional habla nos habla bien del equipo pero es que también agarra un equipo armado hemos tenido mala suerte de todo lo que ha tenido que jugar a partir del segundo semestre hemos jugado entre semanas prácticamente toda la semana cuando no sé pues se pudo haber reforzado o ampliado un poquito más el plantel dado que se te fue Cornejo te gustó no era un jugador titular o la mayoría de los partidos yo creo que ahora se siente Cornejo yo lo vengo diciendo eso me miraron así pero se siente Cornejo que no está o sea que no trajiste a nadie por Cornejo y yo lo que sí exima responsabilidad del entrenador es que los refuerzos que llegaron los refuerzos que llegaron solo ha rendido Sosa están acá en el bowling 1 hay dos que están pero también está sin vestir no pero es verdad o sea pongámonos en los pies de Bogalio yo sé que el número bajo y no es por defenderlo o sea vamos y creo que tenemos que ir mejorando pero el plantel más encima ahora en el campeonato nacional te tocó jugar seguido ahora de nuevo te toca jugar domingo jueves con un técnico malo te tenías arriba si estábamos hablando que en el primer semestre tenía ahí los mismos jugadores pero para mí también no es malo no nos pongáis en la autovención ¿cómo hacer malo? puede ser porque para mí el fútbol el fútbol no es el medio el fútbol chileno claro y tampoco el mueble equipo a su pinta pero si me decís que Garro llega por petición del técnico mejor que no verme un equipo a su pinta no si no llega si lo venían viendo hace dos años a Garro estoy cabreado estoy cabreado estoy cabreado esa weá de que lo venimos viendo hace dos años que hace dos años un buen totalmente distinto pero si sonó el año pasado yo había escuchado que no puede ser esa weá si tú cada seis meses tenés que renovar la visión yo creo que el Andes tiene un punto cada seis meses tenés que renovar la visión no podís estar hace dos años que seguimos a este jugador ahora lo vamos a algar no yo te lo digo que no te lo pierdo que palestinos no el fútbol se llevaba ocho meses en Grecia de vacaciones tomando sol el fútbol es de momento traer un weá hace dos años no es lo mismo que ahora es verdad tenés que cambiar la visión cada seis meses eso es lo que yo te digo que no lo trajo el entrenador tú tienes una lista de jugadores y a los seis meses tenés que renovar esa lista sí o sí y el weón que viene siendo constante lo manejáis en la misma lista pero un weón que está haciendo préstamo para allá para allá para acá que toma sol en Santorini que no oye una mención a Sosa que siempre celebra los goles con la barra pero no es por usted porque está yo creo que es el único jugador en la historia palestino que ha celebrado los goles con la barra un gol que hizo el pelado en San Fernando contra Curicó yo estaba en el estadio fuera del área pero mira el partido escuchenme chiquillos oye palacio se colgó la reca cuando hizo el golpe chiquillos como usted digamos como nada 50 minutos se le ha pasado rápido el capítulo creo que te comentaba antes es la idea vamos a dar podios podios chaparrita y lo que se viene pero hacemos podios conjunto de la semana yo creo somos muchos ¿cómo? podio conjunto el podio de la semana de los dos partidos dividamos 3 y 3 que hagan un podio con Guachipato y otro con no 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 que pasa hagamos un podio cada uno por los dos partidos por los dos partidos primero los invitados porque los invitados Sergio tu podio 3-2-1 tu podio y tu chaparrita si es que la tienes partiendo de abajo hacia arriba de 3-2-1 yo podio no tengo yo pienso que todos los jugadores hacen tremendo esfuerzo en esto de momento siento que ellos dan su mejor esfuerzo hay partido y partido por lo tanto darle un lugar a uno por sobre otro no corresponde para mí es de la escuela el corresponsal de la prensa es de la escuela el Moca es de la escuela el Moca no pero alguna figura de la semana por último o el mejor el mejor de estos dos partidos tiene que haber algún mejor si no por ser si te tuve que elegir un mejor Sosa así que con respeto es como que le estoy comiendo la mina y chaparrita y chaparrita no ahí si que no tengo chaparrita puro chaguar menos mal te salvaste Tocayo tu podio de la semana y tus chaparritas mira yo tengo solo uno que Gargues a pesar de que gran ganador la arregló rápido la arregló y la verdad tiene un muy buen nivel para estar recién comenzando en el fútbol lo que huele o sea de primera tenía Dávila siendo de lateral son cosas que pasan chaparrita yo me estoy más a mojar el empate no si es con respeto si ahí tengo el podio si tengo el podio ahí va una bandeja oye 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 a este equipitar lo más seguido espérate espérate que el tema de la chaparrita que me se acercó la tía Gladys y me dice Gladys gracias por vernos tía Gladys salud me dijo oye le dais chaparritas toda la semana a Carrasco yo se las voy a ir a dejar así que no perfecto ¿cuál es tu podio de chaparritas tocayo? al mismo de la Carrasco también para que no la verdad es que no es porque sea malo es muy calcada la jugada que tiene que ya todos saben lo que va a hacer pero metió buena pelota pero no sorprende a nadie ese es el tema porque ya no se la leen se la sacan se la sacan nano tu podio semanal y tu chavarrita si es que la hay porque hay que apuntar a todos si es que lo tienen ya mi podio yo semanal si tú dijiste eso no mataste trae dos podios de chavarrita no el número 3 que hoy día está complicado con el podio está ahí dubitativo yo sí yo tengo el número 3 el banana más que nada por hoy día hoy día creo que nos salvó varias sacó la pelota cuando tenía que sacar número 2 dylan zúñiga también va obviamente por hoy día es un crack yo de verdad no entiendo cómo no ha sido seleccionado cómo están infragas valorados lo que hablamos es un crack o sea que llamen hoy día en el momento que tiene mena que haya mucho pero si diez veces más que mena en verdad que se notó se nota cuando juega zúñiga en palestino y el 1 creo que sobre todo por los últimos tres partidos como lo que ha sido gargues el ingreso que ha tenido tres partidos titulares es mucho mejor es un cabrón que viene abajo que se gane la titularía que defienda los colores de lo que habla de tú como se nota el tiro que lo defiende podría haber video de gargues es algo que me tiene así como corazón lleno lo de gargues ojalá algún día llegue a Badul y a palestino y chaparrita y sobre todo por hoy día yo lo quería ver decía como ya no lo podemos matar si no ha jugado garro estoy loco con los refuerzos palestinos pero estoy loco porque vamos a traer un extranjero tratemos de traer a cerda para que no explique eso porque vamos a traer un extranjero que no te rinde que no te rinde no sé mandamos de préstamo y no es que quizás sea un supercrack pero a Araya jugando en Copiapó puta no sé entre Palacio yo Baduli lo defendí más creo que era una apuesta y que podría haber salido bien no salió y ahora agarro sabéis que trame Araya y al final tú veís que los cabros terminan respondiendo mucho más que los refuerzos más si trajimos a una persona a mitad de campeonato ya debería estar rindiendo ¿cuántos partidos llevamos del segundo semestre? ¿en el campeonato nacional? 7 más la Copa Chile 11 y todavía no vemos nada de nuestro refuerzo pues entonces como el ordinario el panelista que no sé mi chaparrita va para él va para él Andrés tu podio y tu chaparrita si es que la hay está difícil el podio el 3 el morista pero con los está con la chaparrita se te sale el 3 Sosa ¿por qué? ¿qué pasó? no me acuerdo ¿quién hizo el primer gol en Tascabueno? tu amigo Brian el de los penales oye bueno me tiráis en los penales oye y al 2 Dávila era golazo el que la anulaba golazo golazo la agarró pero llena ahí lo cago Sosa yo diría lo que no era expulsión para Dávila porque o sea no movimiento natural yo pensé que el bar llamaba pero bueno el cuarto ahorita que está hoy día es más delincuente que el tender al agua junto es terrible y el 1 Gargues si se lo merece ha agarrado súper bien el ritmo Chaparrita Juan Fernando Garro Morís tu podio y tu Chaparrita ya podio el hoy día en el 3 creo que es un horario que la acomoda no sé pero es muy distinto Joe Joe creo que hacía calorcito si le gusta el horario las 12 en el 2 Zúñiga volvió muy bien y en el 1 Sosa creo que estuvo bueno certero en la en la jugada creo que en el primer tiempo las 4 pelotas que tocó fueron al arco por lo menos pero una hizo y la Chaparrita Garro ya quiero decir que si si Matías Cerda va a traer jugadores de esta calidad y está avalado por el por los directores que hace un muy buen trabajo no sé de qué cresta estamos hablando no pueden llegar jugadores como Palacio como Garro como bueno yo sé que muchos Marabel y Baduli entonces ya tenía un plantel pusiste un tema para debatir en la hora del programa oye le hemos dicho innumerable para mí para mí Marabel es un aporte lo he dicho siempre hay que invitar a los cabros para otro capítulo con ese tema hoy el centro que puso Marabel muy bueno si el problema es el gol que se perdió pero por lo menos Marabel te pelea cada pelota como si fuera la última yo lo defiendo yo voy por Belal no 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 estamos mezclando pelas con manzana no voy a ir comparada Palacio con Marabel mi podio semanal es pero nadie te preguntó yo mando mi podio semanal es el tercero Sosa por el gol el segundo Zúñiga porque hoy día volvió y se notó la diferencia y el primero Gargues porque sobre todo el partido en Talcahuano se mandó un gol una caga en el gol que nos estaba costando el partido y contra todo pronóstico se redime hace el gol lo grita con el alma que eso es lo más lindo porque es Caete lo grita con el alma y salvamos el partido y hoy día partidazo ojalá se mantenga y mi chaparrita que usted nadie lo dijo para mí hoy día es carrasco pero porque en el gol de ellos la marca fue pero para ponerse a llorar y la siguiente fue como la de Béjar en Talcahuano y la jugada posterior igual a la de Béjar en Talcahuano y la jugada posterior lo marcó igual y la misma de carrasco en Medellín bueno y ahí lo saca y ahí lo saca entonces es como que carrasco uno dice pero no quiere jugar así que eso por chiquillos lo que se viene eh ah tío Arab TV 1 tío Arab TV 2 tiene chaparrita su chaparrita y su podio carrasco chaparrita carrasco tío Arab TV 1 tío Arab TV 2 carrasco tiene Lili chaparrita la misma que viene la misma mía agarro agarro y su mejor el podio el mejor tío Arab TV 2 Sosa Lili el mejor el del nano pronósticos llave semifinal con la U yo ando dulce con el pronóstico no hay partido vuelta o sea ahora el que estaba programado se aplastó jueves 3 de la tarde los chiquillos están trabajando en ese partido creo que de acá se dan para la cisterna mañana tiene reunión al 9 de la cisterna nano tu pronóstico 1-0 palestino Sergio tu pronóstico ganamos 2-1 a la vocal tocayo 1-0 igual el del Andrés llegó al final llegó al final no quiero que diga a ver imaginemos tu pronóstico imagínense dale ya dijo que con la 1 va no pero vamos a que perdemos la vuelta creo que ganamos 2-1 gato vale al último empatamos a 1 tío Arab TV 1 2-1 gana palestino empate a 1 Lili ¿cuánto dijiste enano? ¿cuánto dijiste enano? ganamos 1-0 no pero y Andrés tu pronóstico perdemos 2-0 oye que amargo con la boca no se veníamos preparados nosotros para todos con la boca y lo peor es que la punta el hueón y lo último antes de terminar yo quiero hacer la última pregunta acá a los invitados es que me acordé de lo bien que salió el minuto histórico en el nacional entonces quería saber cómo ustedes el trabajo que han hecho para poder como implementar el minuto histórico a la gente de Andes por ejemplo también el minuto 28 no está bien está bien entonces cómo lo hicieron para que no sé porque igual es difícil cómo fue el trabajo para que se fuera a organizar y que saliera de esa manera el tema del minuto histórico como dices tú es difícil coordinar toda una barra ahí el trabajo el mérito lo tiene el que toca el trombón aclaro porque él da la pauta él da la pauta pero ustedes lo coordinaron a través de redes sociales lo que pasa que para el claro el de la U fue con redes sociales creo que han sido los dos minutos históricos que o minutos históricos que con la U y el del nacional creo que ahí le pusimos porque me acuerdo el primer el primer minuto histórico que no fue con Colo-Colo la garra blanca se quedó caída completamente pero no resultó porque como que no alcanzamos a cantar no alcanzamos a cantar porque bueno era la primera vez pero después ahora ya es costumbre está instaurado claro y lo hace por un tema melódico sabe como marcar las pausas para que la gente empiece a escuchar ahí mismo se apagan los otros o sea dejan de sonar los otros instrumentos y ya la gente entiende de qué se trata y después obviamente les viene la pregunta y todo lo que significa el marcar la historia que es lo que una de nuestras cosas que tenemos bien marcadas en como como directorio como ser parte de la de la historia de que se muestre lo que corresponde no ocultar nada bueno sabéis que con la U igual creo que faltó un poquito de coordinación solamente en el hecho de que la U si lo hubieran dicho por ejemplo que hubieran apoyado gritando en ese momento no hubieran hecho se hizo se armó una coordinación pero no no resultó pero ellos guardaban yo lo respetaron ¿cachai? oye también quería darle los créditos a Fabián que con él se creó no no existe ¿cómo oye? Gonzalo Beltrán Gonzalo Beltrán Gonzalo Beltrán Gonzalo Beltrán Gonzalo Beltrán con él nos organizamos para crear el minuto esa 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 idea salió por todos lados en todos los detalles salió de una comisión y se hizo extensiva para ver si es que querían participar y creo que resultó súper bien sí se le empezó a dar forma sí se le empezó a dar forma con el sonido de la corneta ya morís morís el ganador de este programa de la camiseta de la semana anterior del capítulo 6 6 del capítulo 6 temporada 2 ya bueno era bien optimista el comentario como el André claro el único programa donde se habla de verdad de palestinos y donde se y donde comentan los verdaderos hinchas ya que los veo siempre a todos en la sistema los extrañaba fueron muchos días sin vernos aguante cabros de la voz del tino y esta semana sumamos 6 puntos fanáticos de este tremendo programa el ganador Jorge Camisman Sur 60-73 bien Jorge un aplauso para los más grandes así que ahí nos vamos a coordinar con él para hacer la entrega la camiseta oye quiero decir una cosa chiquitita dale que aprovechando aquí la instancia que yo cuando fui a Colombia a Bogotá contra millonario yo fui viajé solo y allá Francisco con su hermano Jonathan y Fernando que son del piño de Sanbeca esa bandera que ven me acogieron me acogieron ¿te acogieron? yo sabía que me acogieron ya pero yo lo anuncié lo pasamos súper bien no pero en serio le quería dar las gracias porque en verdad que eso se valora porque yo estaba solo y no sé tocayo una pregunta ¿cómo se portó el hombre? muy bien un 7 ¿cómo lo aguantan? nos juntamos con hincha de millonario fuimos a almorzar entonces igual eso se va a agradecer el baño todavía te recuerdan la bandeja paisa así que eso vos chiquillos felicidad Jorgito un saludo un saludo al Turro que hoy día me pidió que le dijera que le mandara saludos Turro es que el nombre que tiene no es acorde a un programa palestino entonces yo le dije no te puedo decir por tu nombre dijo ya dime el Turro Turro chiquillos por haber venido acá para que nos cueste más de la barra que nos digan son bienvenidos cuando quieran esta es su casa cuando quieran lo que necesitan así que ahí ya saben los que quieran comunicarse con ellos contactarlos van a quedar abajo las redes sociales whatsapp todo para que hablen con ellos ¿cómo lo pasan los chiquillos? ¿bien? muy bien muy cómodo exactamente se pasa volando 67 minutos como nada correcto y el tema que tiró al morir no es increíble ese era para minutos 12 imagínense así que eso por chiquillos muchas gracias y nos vemos la próxima semana con otra sorpresa que les tenemos chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!